El Polvaderón Aquí iniciamos el programa más entretenido Con las ocurrencias, entrevistas y todo lo que pasa en el mundo de nuestra música La ciudad, los pueblos, todo lo que a ti te interesa está aquí El Polvaderón El Polvaderón Con Yanis Pereira y Antonio Ábalos el Zurdo Bienvenido, aquí iniciamos El Polvaderón El Polvaderón Aquí iniciamos el programa más entretenido Con las ocurrencias, entrevistas y todo lo que pasa en el mundo de nuestra música La ciudad, los pueblos, todo lo que a ti te interesa está aquí El Polvaderón El Polvaderón Con Yanis Pereira y Antonio Ábalos el Zurdo Bienvenido, aquí iniciamos El Polvaderón 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 Hey que onda amigos, muy buenos días a todos Ya iniciamos oficialmente el primer programa El Polvaderón A ver amigo, como te sientes Oh pues muy emocionado Yanis, la verdad que estar aquí este día es algo nuevo para mi Es algo nuevo porque estoy fuera de cabina, de radio O sea algo nuevo pues Oficialmente conocido, oficialmente conocido Ya no te vas a esconder detrás de un micro ahora Ándale, no, fíjate Yo no sé si es de día, de noche, si es de mañana Cuando estoy ahí ya oscurece pues Y uno no se da cuenta pues A ver, a ver, yo tengo A ver, me suena mucho, me llama mucho la atención El Polvaderón A ver, de donde proviene Porque yo sé que aquí mi amigo, el estimado aquí Pues fue el que lo eligió y vamos a ver a ver Fíjate, no, lo que pasa es que El Polvaderón Fue porque, mira, la gente de aquí Hermosillo La gente de Sonora Hablando ya en general la gente del estado de Sonora Es muy fiestera, ya sabe Es muy fiestera, le gusta el baile Le gusta el bailongo Y la gente pues zapatea, zapatea Y donde quiera, ves tierra pues Ves polvo Entonces es raro cuando vas a bailar Donde no haya polvo Quiere decir que pues no O no sé, la gente no le gusta el polvo O no sé Pero, o sea, donde vas a bailar Ahí está el polvo pues Entonces, el Polvaderón para la gente de Sonora Si vas a un baile Si vas a un rancho Si vas a la expo Que próximamente empieza Ah, ya vienen las fiestas bollinas No, mira, yo ya tengo Ya tengo elegido ¿A dónde es que me voy a dirigir yo Estos próximos meses, eh? No, pues miren amigos Así es el Polvaderón Como todos aquí en Sonora sabemos Se ensucian las botas Los pantalones Cuando está bien buena la fiesta Y pues Va a estar bueno aquí Por ahí me contaron Que tenemos invitados especiales Y No, ya quiero conocerlos No, fíjate que sí Vamos a tener mucha gente invitada Músicos, solistas Agrupaciones grandes también Desde gente Desde que van comenzando Con su carrera artística A gente que ya está arriba Vamos a tener de todo aquí Así que Todos los jueves Janice Vamos a empezar con un día Y vamos a ver Vamos a ver Cómo la gente lo toma Y a lo mejor podemos hacer Hasta dos días a la semana Ya dependiendo Dependiendo de todo eso El público es el que manda En estos momentos A ver Aquí Ustedes nos van a decir A nosotros Cuántos días Vamos a venir O toda la semana Toda la semana De repente Aquí vamos a andar Echando lata Dando el desastre Así es La bailada O cómo no Las cantadas también Las cantadas también Por ahí me contaron También que viene un cantante Por ahí No, la verdad es que Ya ando bien ansiosa Por conocer Y saber A quiénes son los que vamos A tener el día de hoy Fíjate que sí Y va a estar bueno Porque mi compa También compone Compone, es compositor O sea Toca la guitarra Mi compa también Y yo lo conozco Desde Morrito Desde que jugamos fútbol Ahí en la Copacabana En el parque Ahí jugamos Y también pues ahorita Para presentar Para que se presente Y vamos a tener también Aparte O sea No llegó Pero creo que se quedó dormido A José Pero ¿Dónde está José? El chef ¿Dónde está? Hermosillense Francés Hermosillense El francés hermosillense No la verdad es que Es cierto Próximamente Vamos a tener ahí Por una sorpresita Nos va a platicar Mira José si estás viendo esto En estos momentos Te quedaste dormido Y me dejaste abajo No es cierto No la verdad es que Espérenlo con muchas ansias Trae unas recetas Que vienen de verdad Nada más De ver Cómo es que Las prepara Las imágenes Oigan Los lugares Va a haber lugares Recomendados aquí Yo la verdad Yo soy de aquí Hermosillo Sonora Y yo tengo lugares Que no conozco ¿Sabes? Siguiente Él conoce más que nosotros Los otros no di cuenta Oye Y es de Francia Loco Allá nació en Francia Estudió en Francia Y pues Dice que traen Buenas cosas Aquí a Hermosillo Dice que quiere Hacer cosas Comidas sonorenses Con sazones de allá Es algo nuevo Eso Eso está muy curioso Porque a mí me llama Mucho la atención ¿Cómo vas a cambiar Una cultura? Pero bueno Imposible no es No es posible Y para chef francés No lo viene siendo Tampoco Entonces La verdad es que Yo espero con muchas ansias El primer alimento Que venga aquí Y diga ¿Sabes qué? Aquí está Pruébalo Tómalo A ver O sea Saborealo No la verdad es que sí Por el momento El próximo jueves Espérenlo Ahí sí sin falta Lo vamos a ver Me dejó con ganas de comer Pues Me dejó con hambre Yo no desayuné Yo no desayuné Yo no desayuné Porque dije No aquí voy a tener Yo mira mi platillo Aquí ya me vi Servidito y todo Bueno Ni modo Los vamos a esperar Para la otra Los vamos a esperar Para la otra Capaz si llegue ahorita Capaz Si llegue ya De pasada Bueno Vamos a seguir con más Así que también Vamos a tener Contenido Vamos a crear Contenido Aquí en Hermosillo También en Pueblo Nos vamos a ir a Pueblos A transmitir Todos los bailes Que haya Eventos de Hermosillo Eventos de Sonora Y pues lo vamos a transmitir Exactamente por acá Por TV de Primera Plana Muchísimas gracias Primero que nada A TV de Primera Plana Por abrirnos las puertas De su casa Gracias Al compa Paco Al George Allá en las cámaras Gracias al compa George Y a todos en general También por Darnos esta oportunidad Yanis De estar aquí Así es La verdad Es que yo Les voy a decir Una cosa Yo la verdad Yo no me esperaba Estar en estos momentos Sentada Creo que En mi futuro Yo no veía En el momento Estar acá Pero la verdad Agradezco mucho La oportunidad Agradezco que sea contigo Con un amigo La verdad Es que Está increíble Esto La verdad Es que a mi Me llama mucho La atención Todo lo que vamos A llegar a hacer Porque sea lo que Somos capaces Y no Oigan La verdad Es que Juntos Vaqueros Bailes Fiestas Espérenos mugrosos Así es Así es Vienen polvados Vienen polvados Y eso que se va a tratar Pues el polvaderón Se va a tratar de eso De traer gente Local Ya sea local O de otras partes También O sea no nada Más de Sonora Vamos a tratar De traer invitados Ya sea Compositores Músicos Artistas Solistas Grupos También Puede ser Algún imitador Algún imitador Algún payaso Comediante De todo Las puertas están abiertas Para la gente Del polvaderón Que se quiera Venir a A platicar A echar la cometa Por acá El show Aquí es para ustedes Es para ustedes Mira ya es hora legal Son las 11.06 Ya es hora legal Si las músicas Les atrapa Estar en su casa No les tocó trabajo Ya es hora legal Así es Los Oxos Los abren a las 8 Los Expedios Los abren a las 8 Así es No pues fíjate que Vamos a Vamos a darle con todo Vamos a tener A un invitado Ya sabes quién es tú Tú ya sabes quién es Y es A ver Dilo tú A ver Cómo lo presento ¿Verdad? No pues miren La verdad es que El invitado que vamos a tener Es muy especial para mí Me dio la vida Para que entiendan Y bueno pues En unos instantes más Los vamos a conocer No se desesperen Ahí nosotros vamos a A tener ahí Una entrevista Nos va a platicar Qué es lo que tiene Él de carrera Cómo fue que llegó Porque mira a mí me llama Mucho la atención El saber Todo lo que Lo que ha pasado A través de los años Es increíble La verdad es que En unos instantes más Los vamos a conocer No se desesperen Yo ya lo conozco Así es No se desesperen Ahorita Ahorita lo vamos a entrevistar No se desesperen Ahorita lo vamos a tener aquí Al ladito de nosotros Por mientras Nos vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos Con más aquí Del Polvaderón Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El Polvaderón El Polvaderón Estás viendo TDD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital DVD Primera Plana Tu canal Ya estamos de regreso Con más En El Polvaderón Polvaderón Estamos aquí de regreso Vean nomás La clase de invitado Especial que tenemos En estos momentos Yo la más emocionada Orgullosa Y lo que les digo A ver amigo Me dijiste por ahí Que tenías muchas ganas Hacer preguntas De conocerlo A ver aquí Te lo puse Enfrentito Mi amigazo Saúl Pereira Saúl Un honor Tener que por acá En El Polvaderón Y toda la buena vibra De veras Para que este programa Funcione de lo mejor Como debe de ser Y pues contento Porque no Poder también igual Compartir junto Con ustedes Estas emociones De lanzar un proyecto El cual Pues bueno Tiene futuro Y bueno Pues vamos a echarle ganas Seguro Claro que si Saúl Lo que quieran saber Lo que ustedes digan De ellos si Muchas cosas Pero luego No bote Ya es legal Ya es legal Le estaba diciendo A Yanisla otra vez Saúl Pereira Creo que es músico Igual que El Zurdo También locutor Y tengo muchas preguntas Que hacerle también Conductor también Que te cree Y animador O sea Ya se cuenta Que es como mi guapá también Te adopto Ahora A partir de ahorita Y de este momento Somos hermanos Ah si Nos somos hermanos Saúl A ver cuéntanos De como Como iniciaste En el mundo De la locución Primero fue la locución O fue la música No no Definitivamente Primero fue la música Y bueno Les comparto Yo creo que en un resumen Muy breve Porque imagínate Tantos años Sería medio complicado Pero bueno El primero de octubre De 1988 Inicié mi carrera Por accidente Yo iba A un concierto De los Bukis En el centro De usos múltiples En el CUM Iba decolado Porque estaba No me dejaban Entrar al baile Yo quería estar En el baile De los Bukis Entonces Había una persona Que en paz Descanse Carlos Ramírez Que es un fotógrafo Muy conocido De por acá Y que lamentablemente Pues ya Creo que el año pasado Falleció Con el punto El punto Que me dijo Vente conmigo Anota direcciones De las personas Que se van A tomar las fotos Y yo encantado Jalado Para eso Yo llegué Al evento A eso de las Como las Once de la mañana Cuando iba a ser En la noche Pero la idea Que me tenía Que quedar Ahí dentro Conocí a los compañeros En ese entonces Del grupo Fuego musical Que iban a alternar Y don Roque Moranga En paz Descanse Me dice Oye El animador De ellos No llegó Nunca al evento No llegó Y le avisó Que no iba a poder Y me dice Súbete Para que calen Los micrófonos Nada más Y ok Le dije Si está bien Yo de metichón Y ahí está El clásico Si 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 Uno Dos Si Si Y resulta Que dice Oye Tienes buena voz Me dice Por qué no te quedas Animador Y yo Yo animador Como Como es eso Dije Mira te voy a escribir En una hojita Y ahí vas a Te voy a lo que vas a decir Y en las canciones Que vas a anunciar Macheteatelo O si quieres Sube con la hojita Me dice Ok perfecto Y así Así fue Así nació El asunto Y llegó la hora De empezar A trabajar el grupo El fuego musical Y subí al micrófono Y ahí estaba Con la hojita Así como Como el acordeón Y a partir de ahí Me dice Vente mañana Vamos a trabajar En la calle 12 En la costa de Hermosillo Y te acoplas con nosotros Y órale va Y a partir de ahí Fue la siguiente semana La siguiente Hasta que me quedé Y pues hasta la fecha Bendito sea Dios La radio Llegó Bueno yo llegué A la radio El primero de abril De 1998 Para abrir el primer Morning Show En la historia De la radio acá Gracias a A un gran amigo Humberto González Que junto con Alonso Echeverría El fantasma Que actualmente Trabaja también En lo que es Área de noticias Y Elvira Rosas Y Elvira Rosas También entre otros Irineo Álvarez En fin Un Morning Show Muy padre Que nos dejó Mucha enseñanza Y a la fecha Pues ya hemos recorrido En esta historia En este resumen corto Pues la oportunidad De compartir micrófonos También con otros compañeros Muy importantes Dentro de lo que es El medio Pero Pero de este Y estar en importantes Estaciones de radio Claro Yo nací en radio En la Comadre 92.3 FM Fui voz nacional Al igual que Que mi compañero Gerardo Figueroa También Y de este Posteriormente Me fui a Gerente operativo En Grupo Capital Y Regresé al aire A través de la caliente La 9070 FM Duré un espacio Muy breve La verdad Porque me salió Una oportunidad De irme a trabajar En Estados Unidos La aproveché Trabajé bastante bien Muy a gusto Con mis compañeros De Tigre FM Allá en En el estado De Colorado Y de allí Brinca la oportunidad De irme A la gerencia operativa De Grupo Radiorama Y Televisa Radio En Sinaloa Y Dije Pero lo mío Es la radio Regreso a la invasora 101.9 Y ahí decidí Terminar Mi Mi carrera Como locutor En radio Dígate nada más Muchos lugares Muchos lugares Ya recorridos Antes de que Esa historia Donde iniciaste Al escenario Subirte al escenario ¿Ya tenías Algún conocimiento Antes de eso? No 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 Para nada No 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 Sí Obviamente traía la noción Como todo aquel niño Que sueña No sé Si tienes Te gusta la cuestión De la locutoria Por así decirlo Sí somos Pues ahí que agarras Una grabadora Y ahí te estás grabando O estás simulando Que estás en radio O sea Lo clásico Y sí Pero francamente Yo no Yo no Yo no me imaginaba De hecho Mi carrera No tiene nada Que ver con esto A ver cuéntanos Cuéntanos Ahorita nos cuentas Vamos a irnos a un corte comercial Yanis Vamos a irnos a un corte comercial Y ahorita regresamos con más acá Con mi compa Saúl Pereira No, sí Ahorita volvemos Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El Polvaderón El Polvaderón Continúa en sintonía de TVD Primera Plana Tu canal 2024 Llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En Primera Plana Avanzamos hacia el futuro Iniciamos una nueva era de la comunicación Primera Plana Edición digital Ten al alcance de tu mano Todo el poder que brinda el estar informado Primera Plana es El Semanario Sonora Edición digital TVD Primera Plana es La nueva televisión Llegamos para informar con innovación Programas con contenido de alto valor Noticias reales en el momento preciso Entrevistas exclusivas y buenos consejos Análisis político y de negocios Desarrollo humano y trayectorias de éxito Temas de salud y gran interés para ti Cultura, entretenimiento y mucho más Tú también Conéctate y sé parte de TVD Primera Plana Tu canal Ya estamos de regreso con más En el Polvaderón Y regresamos por acá al Polvaderón Con mi amigo Saúl Pereira Por acá en vivo Totalmente en vivo Estamos iniciando Iniciando programa por acá Vamos a poner por acá Por acá iniciando programa Hoy Estrenando Saúl el programa El Polvaderón Sí, mira, la verdad Las cosas que me da mucho gusto Participar con ustedes Francamente yo no venía preparado Porque me dice mi hija Oye, Pami, ¿se puedes entrar a entrevistas? Sí, claro Claro que sí Pero de verdad que me da mucho gusto Porque, bueno, al igual que muchos compañeros Pues impulsamos los nuevos talentos Impulsamos también los nuevos proyectos Y créanme que de aquí para allá Va toda la energía Para que esto funcione mejor para ustedes Claro, muchísimas gracias Sí, dije, a lo mejor no viene preparado El sombrero, Saúl Yo no venía preparado, la verdad O sea, francamente Pero sí Fíjate Y sí Y sí Parte de la imagen Bahía En este caso Pues sí es El sombrero El La imagen vaquera La imagen de Sonorense Pues vamos a decir No vaquera Sonorense Sonorense Y ahorita Me vine de Xolo Ándale el modo Xolo No, no, pero no Pero muy contento, la verdad Y de verdad Toda la buena vibra para ustedes Y esperemos en Dios Que les vaya muy bien Claro que sí Muchas gracias, Saúl La verdad que Es un honor De nueva cuenta Tenerte aquí este día Iniciando Estrenando el programa El Polo Aderón Y que va para adelante Con mi amiga Yanis Pereira Que vamos a movernos Vamos a tratar de movernos Por toda la ciudad Y no por la ciudad También por todos los estados de Sonora La verdad que Hay mucho que recorrer Hay mucho que conocer Y vamos a continuar Porque ahorita también Vamos a tener Otro grande locutor Y también ya sabes De quién se trata Estoy viendo Ahí que tenemos Un buen desfile De invitados Bastante bien Algo bien Hace falta una silla Una silla más Sí No, pero de aquellas No, compadre De aquellas no, compadre O sea, otra silla Para que nos acompañe Porque Fíjate Bueno, no Mejor Mejor que ahorita Les platique él Pero sí Como te digo Hay muchas anécdotas Muy bonitas Con muchos compañeros Dentro de lo que es La radio El cual Como te digo Me da mucho gusto Conocer Así como Pues no puedo decir Nombres Porque obviamente Que sea sorpresa Quienes vienen acá Con ustedes Pero la idea aquí De que De que viene la buena vibra Y yo sé que por parte De ellos también Porque El impulsar nuevos proyectos Impulsar nuevos valores De verdad Es algo Es algo bonito Es algo muy Satisfactorio Vaya Me ha tocado Ver crecer a mucha gente La verdad Digo En mi trayectoria De radio Me ha tocado ver Conocer Y ver crecer A mucha gente El cual me da mucho gusto Y poder decir Que son mis amigos Muchas gracias La verdad Que bonitas palabras Saúl Gracias por Por esas hermosas palabras Y si Vamos a Vamos a darle con todos Vamos a tener muchos invitados Tenemos una lista Grande De cada jueves Traer algún invitado Especial Ya sea artista Ya sea cantante Compositor Imitador Y aquí le vamos a abrir Las puertas a toda la gente Que se quiera dar a conocer Que quiera mostrar su talento También aquí en TVD Primera Plana Claro que sí No pues enhorabuena Y toda la buena vibra Y ya saben La raza de Arispe Nos vemos en Arispe La raza de Arispe Sí Háblanos de ese evento De Arispe Claro El día El viernes santo Vamos a trabajar Bueno como pueden ver Ustedes ahí Ahí en el En lo que Es la cintilla Que me mencionan Como integrante Del grupo de los remolinos Vamos a estar trabajando Remolinos En Arispe El viernes 29 de marzo El viernes santo Al lado de unos grandes amigos De mi buen amigo Víctor Solís Que bueno Ya lo conocen Su trayectoria Es increíble también Su voz Que le ha dado Bueno A muchos éxitos Le ha dado su voz Vaya En otras agrupaciones De por ahí De la comarca lagunera Y pues ahora Con su proyecto Del gran jefe De Víctor Solís Estaremos igual A la par Por allá Al igual que Unos 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 plebes Que tocan bien perrones Quinto nivel Se llaman Y Y que También estarán ahí Acompañándonos Y el sábado El sábado 20 Nos vemos en Mazatán En Mazatán Saludos Para toda la gente De allá De Mazatán Chula de personas Que también tenemos El gusto De conocer Por aquellos lares Claro que sí Un abrazo enorme Al compa Fede Saludazo Al compa Fede De quinto nivel Que anda con todo Ah No miento Ya no están En quinto nivel Ahora se pasó Otra agrupación Se pasó Otra agrupación Ya Me quedé con Lo antiguo No 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 Sí 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 Bueno Vamos a irnos Otro corte comercial Para invitar Al otro Al otro gran locutor Que tenemos por acá De invitado Ahorita volvemos No se vaya El polvaderón Ánimo Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El polvaderón El polvaderón DVD Primera plana Tu canal 3D Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar Los detalles De tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar el código Que te enviará tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria Por favor ponte en contacto Con tu banco Y listo Tu compra ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi 40 años de informar con veracidad Profesionalismo y ética Primera plana El semanario Sonora 4 décadas de periodismo Enfocado en las noticias de Sonora México y el mundo Son 40 años Siendo escuela de grandes profesionales De la información Y los celebramos Creciendo Innovando Y desarrollando nuevas formas De estar en contacto contigo Gracias por ser parte De nuestra celebración Primera plana 40 aniversario Ya estamos de regreso Con más En el Polvaderón El Polvaderón Ey, ¿qué onda? Ya estamos de regreso Miren nada más Me fui unos minutitos Pero miren nada más Aquí no me traje No, no me traje Una estrella A un influencer Lo puto Al padrino Chamacos, buenas tardes Buenos días Todavía qué gusto poder saludarlos Muchas felicidades a los dos Estrenando programas Chamacos ¿Cómo se sienten? Bien contentos ¿Cómo se imaginó? Ay, sí La verdad es que es una emoción Diferente Bien diferente, ¿no? La verdad es que sí Muy emocionado, Charly Y gracias por estar aquí La verdad por ser nuestro padrino No, al contrario Y pues la verdad que sí, Charly Estamos muy emocionados Contentos Es algo nuevo para nosotros Y pues vamos a darle con todo Aquí el chiste es Es empezarle Y movernos mucho, ¿no, Janice? Hay que movernos mucho Porque yo creo que las cosas No llegan del cielo Hay que moverse Así es, chamaco No, gracias por la invitación Gracias por tomarme en cuenta Ya que andamos con toda la pila Listo para lo que sea Y obviamente invitar a la gente A que nos acompañe Los jueves, si no me equivoco Todos los jueves A las 11 de la mañana Igual si pueden compartir Pues les agradecemos muchísimo Ya que andamos con toda la pila Así es Sí, sí, sí Ya es hora legal Ya es legal, Charly Charly, Charly Y si no me acuerdo No pasó Pues no pasó Dice aquí mi amigo Ay, no Yo creo que muchos Muchos hermosienses lo vieron Pero no saben que soy yo Y que no sepan Qué vergüenza Y que no sepan Me tocó andar a la reciente Me tocó andar en fiestas Y Oye, eres el de No, me parezco mucho Pero no soy Qué vergüenza Era mi hermano Qué melodía A las dos semanas De que se subió el video Mi amargada y mi papá Estaba trabajando Y me dice Oye, me van mandando un video Y yo Ay, lo vas viendo Le dije, salió hace dos semanas Qué simple eres Ya se me pasó la vergüenza Órale No, pues mi compa Charly Charly Yo te conozco Desde el año pasado Charly Charly El año pasado Hace un año ya, ¿no? Más o menos Un poquito más Un poquito menos Un poquito menos En un programa también Así similar Y te conocí Y la verdad que Ya le dije Que el Charly Charly Le gusta Le gustan esos Caldazos No hagas pausas Porque la gente Ha pensado otra cosa Bueno, papá No hagas pausas Yo voy a empezar Con los memes O sea, es primer programa Y yo voy a empezar Con los memes No, oigan La verdad es que No se aguantan chamaco Vamos empezando Pues es parte del show Tú, ¿qué vamos a hacer? Deja tú De los temas Que les encanta a la gente Son bien pasados De lanza a todos Oigan, no Fíjense, cierto El año pasado Me tocó ir a un programa Ahí con 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 él Y la pasamos bien ¿Te acuerdas? Sí, sí Se nos fue bien rápido La hora O sea, nos fue bien rápido La hora del programa Y la pasamos bien a gusto también Bien a gusto Y de ahí Desde ese entonces ¿Cómo te ha ido? A ver, cuéntanos ¿Cómo te ha ido en radio? Pues súper bien Fíjate Pues me gusta mucho hacer radio Me gusta mucho hacer radio Ahorita me siento así como que Hablar pues igual Pero tener dos cámaras enfrente Es muy diferente No estoy acostumbrado A estar enfrente de una cámara Pero Pero en cuestión de trabajo Sabes que muy bien Bendito Dios Súper bien Dándole duro Y chambeando Y pues Recibiendo las bendiciones Y seguir chambeando No hay de otra Eso es Todo así es No hay de otra Hay que chambearle Hay que buscarle Y pues aquí andamos El compa Charlie y Charlie Yanis Pereira Su servilleta Antonio Masel Surdo Para ustedes El Polvaderón Es un programa Creado para ustedes Para la gente Que quiera también Darse a conocer Ya sean músicos Artistas Solistas Aquí están Las puertas abiertas Mándenos mensaje Y con muchísimo gusto Los agendamos para acá Al Polvaderón Compa Charlie y Charlie Exactamente Y aparte a lo mejor Algún negocio Que nos esté viendo Que les interese A lo mejor Alguna dinámica Con ellos dos En su negocio Promocionando cualquier producto También se avientan Y graban Y lo pasan en el programa Así es Así es Nosotros mira No tenemos miedo a nada Ya lo perdimos Ahorita entramos Mira con las manos Sudadas Sudadas Pero ya dije Segura Cálmate Relájate Segura No es cierto La verdad es que No entramos con toda la confianza Porque sabemos Lo que somos capaces de hacer De lo que sabemos Lo que queremos Y sobre todo Pues no oigan La neta Pues aquí es mi mero mole ¿Cómo les explico? ¿Cómo te explico? Eso es como lo explico Y me da mucho gusto Verlos juntos Trabajar Les doy todo el éxito Del mundo Muchas bendiciones Para este proyecto Y hay que darle con todo Chamacos Así es Hay que darle con todo Y fíjate que vamos allá Vamos a tener también Otro invitado ahorita Un invitado Un músico Es solista Es solista y es Es Karim León Es Karim León No sé cómo lo vamos a traer Pero lo vamos a hacer Lo más cercano a traer a Karim León Puede ser Ahorita es un camarada amigo Que yo conozco Fíjate hace mucho tiempo Desde Morrito empezó Él toca Corridos Tumbados Y ahorita lo vamos a tener Aquí en el programa No te vayas Charly Quédate con nosotros Mientras nos vamos a ir Un corte comercial más Y regresamos Janice Así es amigos No se vayan Ahí volvemos Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El Polvaderón TVD Primera Plana Tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad Proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea Las cuales requieren que ingreses una contraseña O un código numérico para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta Se abrirá una pantalla emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria Por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura Sé positivo Sé diferente ¡Sé yuppie! 40 años de informar con veracidad Profesionalismo y ética Primera plana El Semanario Sonora 4 décadas de periodismo enfocado en las noticias de Sonora, México y el mundo Son 40 años siendo escuela de grandes profesionales de la información Y los celebramos creciendo, innovando y desarrollando nuevas formas de estar en contacto contigo Gracias por ser parte de nuestra celebración Primera plana 40 aniversario Ya estamos de regreso con más En El Polvaderón Y ya volvimos otra vez Nos fuimos pero andábamos separrando Ya regresamos A ver yo tengo unas dudas Aquí aprovechando que tenemos al invitado Yo no te voy a preguntar de como tus pedas No ya mira yo ya eso ya lo tengo muy bien visto en Instagram A ver yo quiero ver ¿Cómo fue que tú llegaste a la radio? A ver yo quiero saber Sabes que fue No fue planeado No fue Fue por accidente Por así decir Yo tenía que hacer mis prácticas en la prepa Ok Y fue así de Ay pues no tengo de otra Tengo que hacerlas Llegué a la radio Y ahí hice las prácticas Y me gustó primero Cómo se maneja la radio Para que esté al aire Todo lo que hace un ingeniero Todo lo que hace un operador Todo lo que hace un técnico Fue lo que me llamó la atención Y fue lo que aprendí primero Ya como a los 3, 4 años Me dieron la oportunidad de entrar al aire Dije Ah está suave Está suave este rollo Entrar al aire Y ya pues me gustó El hablar al micrófono Gigante Y o sea que Desde ese momento dijiste Sabes que Yo voy a ser locutor de radio En ese momento Pues cuando entré al aire Me llegó así como La imaginación de que En 5 años Si soy locutor Cómo me irá a ir ¿No? Y empecé con ese rollo Dije pues si quiero ser locutor Hay que darle Hay que darle Y poner toda la pila Y ya me enfoqué más en la locución Que en lo que hacía antes Todo lo que se utiliza Todo lo que se tiene que hacer Para que la radio esté al aire Oh excelente Chele Charly Qué bueno que Mira así algo similar sucedió conmigo Yo vi un flyer Ahí en Facebook Ajá Y me animé Pero la verdad que siempre había visto flyers O sea siempre había visto flyers Pero nunca me animaba No sé por qué Pero siempre me había gustado la locución Desde que estaba morrito O sea desde que estaba Antes de los 18 años Yo quería estudiar comunicación Ahí en la unizón Y fíjate que no No quedé en la carrera Desgraciadamente no quedé Me puse Me tiré la milonga de músico Estuve de músico varios años Ahí igual Sigo de músico Sigo de músico también Pero o sea Lo que yo quería Es un principio Gracias a Dios Pues Dios me dijo ¿Sabes qué? Lo que tú querías Ahí está Mira te lo estoy poniendo aquí Y sí Vi el flyer Me hice el casting También igual Y llegué Llegué hasta que ya Pues no No tuve la oportunidad De entrar a esa estación Pero ya Aquí andamos Fíjate Eso es todo No y fíjate Muchos morros Y los morros y morras Que nos estén viendo en ese momento Se desaniman Como lo mencionabas ahorita Cuando no quedan en comunicación No se ocupa la carrera de comunicación Ahora Importante No o sea Obviamente que Si la estudiadas Si la quieren estudiar Y quedan súper bien Obviamente que se agarrenla Pero cuando te llama mucho la atención Algo Y lo practicas Realmente no ocupas Yo era locutor antes de terminar la carrera Y estudié medicina Ah la verdad No Si estudié comunicación Pero yo era locutor antes de que me entregaran mi título Entonces realmente no es como tal que ocupe su título para entrar al aire Excelente Entonces para que la raza que nos está viendo que no se desanimen Y que sigan picando piedras hasta que ya Sí fíjate Yanis Me comentó una vez un amigo Un amigo también que le gusta la locución Yo también tenía esa ideología Pues me dijo No no es que yo Yo no puedo Porque pues no he estudiado comunicación Me dijo Yo quiero ser locutor Pero pues no No tengo la carrera Le dije Yo no tengo la carrera Le dije Yo no tengo la carrera No se ocupa Le dije Realmente Un compañero mío Que está ahí en la radio Él Tiene un título de algo de administración O sea Él Como su papá tiene un negocio Él estudió el rey de los números Ajá Y ya cuando terminó la carrera Pues le gustó la locución Y ahorita es locutor Fíjate Antes yo creo que era un poco diferente Yanis ¿No? Antes sí era Exigían la carrera de comunicación Así es Antes te exigían el título en mano Para que te dijeran ¿Sabes qué? Vas a ver si quedas Entonces hoy en día Hay muchísimas oportunidades Para nosotros Los que estamos en los medios La verdad es que Yo la verdad Me gusta mucho el ambiente que se ve Porque yo veo que nada más Charly Charly no es detrás de un micrófono Lo vemos ahorita a través de cámaras También por ejemplo Yo te veo mucho peleando con el Ramoncito Por el Instagram Pobrecito Pobrecito Ramoncito Lo haces como quieres Qué bárbaro Hace unos días Estaba viendo que lo dejaste hasta afuera de la radio No, no, eres tremendo En serio Es que es parte del show Fíjate Muchas veces se me olvida Y gracias a Dios en la radio Nunca me ha llamado la atención Pero muchas veces me olvida Que es un trabajo serio O sea Me enfoco tanto en el Me divierto muchísimo Que se me olvida que es un trabajo Y de repente digo cosas O cosas que yo Ay no está bien Me van a regañar Me van a regañar Y no Pues la verdad se divierten mucho Y se dan cuenta que A la gente le agrada Mi forma de ser Porque Muchos piensan Que es un personaje Y pues no Realmente así soy En la vida real Soy dañista Me gusta Ser carrillero Me gusta Y eso lo manejo al aire Y a la gente le gustó Y no tienes algún personaje Que quieras sacar No Nunca Fíjate que está en otra estación de radio Que ya no existe Para comentarlo Y ahí sí me pedían Tienes que ser un personaje Y yo no O sea Si no te sirvo como Charlie Pues Sácame Pero yo no Nunca Me da vergüenza Ser un personaje O sea Me han pido así de que Oye Ocupo que En una sección Cambies la voz No No puedo Me da vergüenza Me da vergüenza Bien loco Pues fíjate que Yo siento que lo puedes lograr Yo creo que sí No No lo voy a intentar No No pues es que no sé No me gusta A ver vamos a ver a Charlie Charlie en estos momentos Mira te voy a decir algo Es intentado solo en mi casa No en mi cuarto Porque digo yo Alguien me puede escuchar afuera Cuando me quedo solo Así que no están mis papás Ni mis hermanos Y yo A ver lo voy a intentar No me da vergüenza Practicarlo yo solo Imagínate día con gente No no pues No me sale Bueno A lo mejor no A lo mejor no Por vergüenza no Pero a lo mejor sí se te da Pues quién sabe No lo he intentado Muy bien Pues vamos a ir a un corte Otro corte comercial Vámonos a corte Sí otra vez Nos vamos a ir a corte Pero miren Ahorita vamos a regresar Con un invitado Miren Yo ya mirando Mira Eh 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 Así que ya sabes Sí Sácalo Sácalo Es legal Así que ya saben amigos Vamos a un corte Y regresamos aquí Con nuestro invitado especial Cristian Leiva Oigan Cristian Leiva Ahorita viene por nosotros Cristian Leiva ya viene Para acá Ya viene entrando aquí Al set en estos momentos Así que no se vayan Ahí volvemos Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El polvaderón El polvaderón DVD Primera plana Tu canal 3D Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar Los detalles de tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente Similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos de tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio para ingresar El código Que te enviará tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi 40 años De informar con veracidad Profesionalismo y ética Primera plana El Semanario Sonora Cuatro décadas De periodismo Enfocado en las noticias De Sonora México y el mundo Son 40 años Siendo escuela De grandes profesionales De la información Y los celebramos Creciendo Innovando Y desarrollando Nuevas formas De estar en la información En contacto contigo Gracias por ser parte De nuestra celebración Primera plana 40 aniversario Ya estamos de regreso Con más En El Polvaderón En El Polvaderón Ya regresamos Con más aquí Del Polvaderón Programa grupero Recién salido Del horno Yanis Ay no Oigan Miren Ya tenemos aquí Al invitado Miren Ya trajo su guitarrita Vamos a escuchar Algo de lo que se viene No 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 Oigan Vamos a conocer Un poquito más Aquí de nuestro invitado Para aquellos que no lo conozcan Él es Cristian Leyva A ver Zurdon Me dices que lo conoces Desde que pateaban el balón Sí fíjate Desde que pateamos el balón Ahí yo creo que tenía unos 12 años Juan 12 Cristian Diga Ya olvidamos lo del pan Es que era una fobia Cristian Dime que ahí pone ese fobia Cristian Leyva Cristian Leyva Como ¿Cuántos años tenías tú Cristian Cuando te conocí? Como 11 11 años 11 años 12 años Uno de esos dos 11 años En la Copacabana Ahí jugamos fútbol Fíjense Y yo te conocí Cuando todavía no eras No eras músico ¿Y cómo fue eso De que iniciaste con la música? ¿Cómo te llamó la atención la música? Pues me gustó primero La composición Pero yo no sabía tocar la guitarra Entonces yo le pedí El favor a un compita Ajá Entonces ahí fuimos agarrando Los dos Y un tío me regaló una guitarra Y la tuve ahí como un mes No sabía tocar pues Hasta que Dije pues yo puedo Y la agarré y salieron Y empezaron a salir Y me fui formando Y ya agarré mi agrupación Que es la que tengo actualmente Desde que empecé Los mismos plebes Que iniciaron conmigo Son los que están ahorita Excelente ¿Cuántos años llevas ya De músico, de solista? Pues bien, bien, bien Yo creo que 2022 Empezó a agarrar camino ya todo Que empezó la gente Como a decir Ya que estamos como en el medio Pues me entiendes Pero yo creo que Este año es el que Esperamos como que Dar un salto mayor Pues no el más grande Pero sí uno mayor Que se siente la diferencia Claro que sí Tu estilo, tu género ¿Cuál es? Pues siento que el urbano El urbano Urbano, sí Porque Pues tumbao ya se generalizó Como un género Ajá Pero yo siento que no traigo Tanto la esencia, sí Ajá Traigo más de urbano Urbano Urbanón Fíjate que yo te he conocido Música romántica Música romántica Y composiciones tuyas O composiciones de alguna persona Son mías Casi la mayor Canciones que canto Las compongo yo También compongo con un compita Roberto Hernández Le mando un saludo Y Pero la mayormente Las canciones que yo canto Son las que yo compongo Órale A ver Platica Cuéntanos de una canción ahí A ver Si quieres aventarte una canción De una vez Para que la gente Vaya escuchando Tu voz Tu música Y donde la pueden encontrar También Donde nos pueden Encontrar la música tuya De Christian Leiva Pues en todas las plataformas Estoy como Christian Leiva En Spotify Apple Music En todas las plataformas Estoy como Christian Leiva Vamos a cantar una Que ya salió El video lo tumbaron Ajá Mi muñeca Y una dama Y fiesta Y no se acaba Cubana sentada en la mesa Y esta noche alerta Llegan las pa' acá Y nos hicimos fuerte Nos cambió la suerte Y me compré un cantón Ayer en Nueva York Por las calles de Boston Voy tirando rostro Y ya no tengo odio Pa' el que me humilló Todo marcha bien Vivo al cien por cien Vivo al cien por cien Míralo brillando Es un tema favorito mío Brillando Ya lo escuché Vi el video Oye pero que pasó con el video Por qué Eh Que hiciste que lo tumbaron pues No pues yo estaba en una empresa Ah ok ya Y me salí Ah ok Y entonces pues decidieron Eliminar el video Y todo bien Me entiendes Si si pues Ahí está la canción A ver yo quiero saber algo De Christian Leib Ahorita que lo escucho Porque mira Dicen que por ahí Como tocas te sientes Entonces a ver Christian Leib anda enamorado Desenamorado Como es que anda Porque mira esa sonrisita Ya me dijo todo eh No pues ahorita Andamos bien Solteros Gracias a Dios Enamorado de la vida Nomás Como debe de ser Como debe de ser Como debe de ser Solteros Solteros ¿Algún otro tema ahí De tu composición A ver que nos pudieras Platicar De la historia Más que nada De cómo te inspiraste A hacer música urbana Música romántica Pues mi inspiración Hablando artísticamente Fue Abraham Vásquez Abraham Vásquez Si yo puedo decir Un artista Pues fue Abraham Vásquez Pero pues la motivación Siempre es la familia Mis padres Mis padres Que siempre me han apoyado Y pues vamos a cantar Una romántica Claro que sí Una que sonó Ahí con el compas zurdo Eso Vamos a cantar Música Música Y es que tú Me gustas contigo Yo quiero estar Y es que esa manera Bonita de mirarme Me encanta Y yo paro de pensar Si un día tú te me vas Voy a amarte Voy a disfrutarte A mis brazos Trataré de atarte Cada tarde Besos en el parque Como una reina Voy a tratarte Y voy a amarte Como si fuera El último día Aquí en la tierra Me encantó Y aquí ya no hay manera Esta noche Tú te quedas Y es que la verdad Contigo yo quiero estar Las estrellas mirar Y cantarte esta canción Solo tú y yo Oh, qué hermosa canción Te mereció un aplauso La verdad es que Oye, qué increíble Son composiciones tuyas Comentas Eso se lo compuse Cuando me he enamorado Sí, se nota Se nota Porque la verdad es que Tienes una voz Y una manera de tocar Que llega Oye, yo no ando enamorada Y me enamoré Y otra otra Fíjate Para todos los enamorados Que no andan enamorados Así es Así es No, Cristian La verdad que es un honor Tenerte aquí En el programa En el primer estreno Del Polvaderón Para toda la gente Que está viéndonos Muchísimas gracias Vamos a tener aquí Tenemos muchos mensajes ¿Eh, Yanis? ¿Quieres ayudarme a leer? A ver, a ver Vamos viendo Por acá tenemos Alberto Moreno Saludazos a mi Saludazos A mi compa Alberto Hombre, que gracias también a él Por abrirnos las puertas De acá de TVDE Y gracias a toda la gente Que está comentando A Francisco Zúñiga Hasta Atlanta, Georgia Se va el mensaje Vámonos Andamos internacional Atlanta, Georgia Por allá Reida Moreno El compa Reida Saludazos, hombre Aquí andas Saludazos Aquí andas pues Saluditos para ti Dayana Isabel Ahí anda la Dayana también Al pendiente También Mi compa El Tabito Moreno Octavio Moreno Es que es integrante De ahí de los Cuatralbos De los Cuatralbos del Norte Y por aquí Otro Anaya Todavía anda por aquí Oigan, eh Iba a venir Iba a venir Otro que también Andale El Potro Por cuestiones de salud No está aquí en estos momentos Pero muchas gracias también Aparte de todo No, la verdad es que hay mucho que agradecerle No, sí, fíjate que sí Yo le agradezco a mi compa Potro Todo lo que estoy viviendo en este momento Las oportunidades Las oportunidades Obed Vega Por acá también Dice un saludo Para mi estimado Luis Almada Bustamante También Adlesirán Mi amiga Adlesirán Gracias Desde Tijuana Pero también se la lleva en Navajo Compa Surdo Saludos Dice Mi mamá Monimg También saludándonos Gilberto Pereira También por acá Conectado Un abrazo amigo Le manda a Saúl por allá Y este es tu tío, ¿va? No Es mi papá Ah, es tu papá Es que yo pensé que Pues mi amor Mi amor Él se anda muy enamorado Así que ni lo vean Gracias, gracias A toda la gente Que está comentando Y vamos a continuar Con más Alguna Alguna canción Igual ahorita regresamos Con otra canción Ya para despedirnos Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más Del Polvaderón No se vaya Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El Polvaderón El Polvaderón Tu estación favorita del año Ya está aquí Finalmente es tiempo De disfrutar el verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach and Golf Resort Puerto Peñasco México Busca nuestras ofertas En laspalomasresort.net La publicidad Ya no es la misma Los tiempos modernos Nos han traído cambios Hoy debemos Hacer las cosas diferentes Contenidos de valor Entrevistas Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas Aumentar tus ventas Y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621-0927-00 TVD Primera Plana El Polvaderón El Polvaderón Con Yanis Pereira Y Antonio Ábalos El Zurdo Con mi invitado especial De este día Por acá Mi compa Cristian Leiva Y pues mi compa Cristian ¿No vas a cantar otra canción por acá? Pues vamos a cantar una Que hoy andamos componiendo apenas La vamos a cantar aquí Claro que sí Espérame Mi mentalidad Ahora ya cambió Ahora sé mejor Tengo varias morras Pero ninguna me llena el corazón Solo pienso en dinero Hacer más billete Para mi jefón Tengo algunos sueños Tener mucho cero En el vento banco Recorrer el mundo Quedarme en Berlingüe Ni talé un rato En vías me preocupan Ya lo comprobé Desde hace rato No cuento las cosas Para que se hagan Porque hay muchos falsos Y si tengo amistades Que cuentan conmigo Es porque se quedaron En los marrolatos Sigo siendo el mismo Pero no he cambiado Subí de nivel Seguiré subiendo Pero todo callado No voy a componer Eso Ay oye Noe Si si No la verdad es que Amigos si alguien lo ve Agárrenlo Porque mira va a volar Y vas para arriba Y noe No va a ver Quien te pare En serio Así es Cristian Cuéntales a la gente Que te está viendo ahorita Tus redes sociales Para que ellos te puedan contactar Si quieren contratarte Donde te puedes presentar Y aquí están Las puertas Pues en Instagram Ahí estoy como ChrisLeiva1 Que es la que más uso Face pues Más o menos Pero es la que más uso Y presentaciones Así tocadas Ahorita lo ando haciendo Pero la gente Quiere un correo personalizado Y estamos a la orden Por Instagram Y le doy los precios Yo soy el que da los precios Nos vas a tener que hacer uno Aquí del polvaderón A ver Muy compositor Nos vas a tener que hacer uno de acá Claro que si Que nos haga Que nos haga una canción ahí El intro El intro El intro de la canción del polvaderón Andale Eso es todo Cristian Leiva Muchísimas gracias La verdad por haber estado aquí El día de hoy Con nosotros Estrenando programa Y pues gracias Gracias por asistir Gracias por estar aquí Yanis ¿Algo más? La verdad es que No La verdad es que Este ha sido un día increíble Una mañana Una tarde Tan agradable La verdad es que Nuestros invitados Han sido tan especiales Charlie Charlie Saúl Cristian La verdad es que Con tu música Cristian Nada más Has tocado tres canciones Y te lo juro O sea Si te ando contratando Si te ando contratando Muchas gracias a ustedes Y les deseo Todo el éxito del mundo Siempre a los dos Y que todo fluya bien Claro que si Que todo fluya Que todo fluya Esa es la palabra Saludazos a Lalo Que anda afuera Ahí anda Con Lalo Con Lalo Morales Por allá No más Lo veo sonreír Y sonreír Yo creo que tu música Ya lo trae enamorado También De Morrío Y Muy bien Pues muchas gracias Cristian Vamos a Continuar Vamos a continuar Con más ¿Qué te parece Si vamos a un pequeño corte comercial Y van a regresar Y despedir el programa Yanis Así es Así es amigos No se vayan Ya casi estamos por terminar Pero acuérdense que el próximo jueves 11 a.m. es la cita Aquí mismo Tendremos más invitados Sorpresas No anden preguntones Porque no hacemos spoilers Así es Así que ya saben Ahorita volvemos En unos instantes Vamos a una pausa Es muy breve No te me vayas Esto es El Polvaderón El Polvaderón Estás viendo TVD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor en tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital DVD Primera Plana Tu canal Ya estamos de regreso Con más En El Polvaderón En El Polvaderón Ay oiga No me quiero ir Me quedé tan a gusto Yo también Ya ando por abrir un botecito Y el Charly Charly por allá Oye el Charly Charly Ay agarró ¿Dónde está? No lo veo Ya agarró Dijo de aquí no soy Dijo traía hambre Por ahí no me engaña Yo ya sé para dónde va ahorita Yo también Yo también Y no voy a decir Y no vamos a decir nombres Porque no nos patrocinan Ándale A lo mejor ¿Quieren patrocinar? ¿No? Sí Pues nos iremos Oye ahorita le preguntamos Charly Charly Así es amigos Pues miren Por nuestra parte El día de hoy Ya nos estamos por despedir La verdad es que Encantada de este primer programa A tu lado La verdad Ya te hice mi hermano No sí Mi hermana Ya eres mi hermano No amigos Quiero agradecer a todos Los que estaban en estos momentos Viéndonos También a los que nos van a ver después Porque por ahí Llegan los rumores De que puede llegar a haber Una repetición de este programa Claro Y la verdad es que Pues desde donde sea Que nos estén viendo Un saludazo a todos Un beso Un abrazo Y pues ¿Qué les puedo decir? El polvaderón El polvaderón Ya saben Ya saben de qué se trata El polvaderón Así que los esperamos Con el favor de Dios El próximo jueves En punto de las 11 de la mañana Y pues nos van a ver también Ahí por las redes sociales Yanis Pereira Antonio Yanis Pereira Así es En Instagram Facebook Así que ya saben amigos Si quieren buscarnos Si quieren un mensajito Si quieren alguna colaboración De parte de nosotros dos Con muchísimo gusto Vamos hasta donde estén Y pues Claro La publicidad también Si quieren anunciarse con nosotros Muy importante También aquí estamos Mándenos mensaje Igual nosotros nos movemos A su negocio No pasa nada Ahí nosotros somos Para allá y para acá Vamos a andar de toda forma Para allá y para acá No, no nos gusta No, no nos gusta Pues muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo al pendiente Del polvaderón Hoy Pues nos despedimos Muchísimas gracias Yanis No, muchas gracias a todos Aquí vamos a andar Próximo jueves es la cita Así que ya saben No se les puede perder Aquí vamos a estar Tenemos nuevos invitados No, miren No, se va a poner bueno también Así que No se lo pueden perder Yanis Pereira el zurdo Aquí en el polvaderón Nos vemos Esto fue el polvaderón Hasta el jueves Amigos Por hoy Ha sido todo La cita es el próximo jueves Once de la mañana Los esperamos El polvaderón El polvaderón No se les puede perder No se les puede perder Gracias por ver el video